Os deseo salud, estimados ucranianos. Hoy he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Fue una conversación muy productiva con ella. La conversación de trabajo. Tenemos la confirmación de la señora presidenta sobre el apoyo macrofinanciero a Ucrania. Hasta finales de este año y el próximo. El volumen y los detalles de este programa serán presentados por nuestros amigos europeos la próxima semana. También hablamos de la ayuda a la restauración de nuestra energía e infraestructura energética. Agradezco el pleno apoyo a nuestros esfuerzos para preservar la iniciativa de exportación de cereales. Por supuesto, hoy hemos hablado con la señora Ursula von der Leyen del aumento de la presión sobre el régimen iraní. Su complicidad en el terror ruso debe ser castigada. Y llevaremos este asunto no solo al nivel de nuestros socios tradicionales. El mundo entero sabrá que el régimen iraní ayuda a Rusia a prolongar esta guerra y, en consecuencia, a prolongar las amenazas al mundo provocadas por la guerra rusa. Si no fuera por el suministro de armas iraníes al agresor, ahora estaríamos más cerca de la paz. Y esto significa estar más cerca de la solución completa de la crisis alimentaria. Más cerca de resolver la crisis del coste de la vida. Más cerca de la estabilización en el mercado energético. Más cerca de la protección fiable contra el chantaje de la radiación, que Rusia no deja. Por lo tanto, absolutamente todos los que ayudan a Rusia a prolongar esta guerra deben ser responsables de las consecuencias de la misma. Este día, los ocupantes volvieron a utilizar drones de ataque iraníes. Hay derribos. Pero, por desgracia, también hay golpes. También entendemos que el Estado terrorista está concentrando fuerzas y medios para la posible repetición de ataques masivos a nuestras infraestructuras. En primer lugar, las infraestructuras energéticas. En particular, Rusia necesitaba misiles iraníes para este fin. Nos estamos preparando para responder. Pero además, tenga en cuenta, cada vez más a menudo se informa de que ni un solo portaaviones del I-Kalibre ha acudido al Mar Negro para combatir. Se trata de un resultado muy significativo conseguido por nuestros defensores. Cuanto menos sea la flota rusa del Mar Negro, más seguro será el Mar Negro. Y definitivamente habrá un día en el que podremos informar de que hemos proporcionado a Ucrania plena protección. Contra la amenaza rusa tanto en el mar como en el cielo. Estoy seguro de esto. Continúan los durísimos ataques rusos en la región de Denetsk. El enemigo sufre allí graves pérdidas. Pero a pesar de todo, a pesar de cualquier pérdida, sigue llevando a sus movilizados y mercenarios a la muerte. Agradezco a todos nuestros guerreros que soportan esta terrible presión, que se mantienen firmes y defienden heroicamente nuestras posiciones. Y especialmente quiero mencionar a los soldados de la 79ª Brigada de Asalto Aéreo Separado, por su valentía y heroísmo en la defensa de Abdirka. También agradezco a todos y todas los implicados en la eliminación de las consecuencias de los ataques terroristas rusos en Kharkiv, Zaporizhia, ciudades y comunidades de la región de Dnipropetrovsk, Mikolai. Expulsaremos definitivamente a los ocupantes. Garantizamos definitivamente la seguridad de todas nuestras ciudades, de todas nuestras comunidades. A partir de esta tarde, continúan los cortes de electricidad de estabilización en Kiev y seis regiones. Más de 4,5 millones de consumidores están sin electricidad. La mayoría de ellos se encuentran en Kiev y en la región de Kiev. Es realmente difícil. Esta semana he mantenido varias reuniones especiales con funcionarios del gobierno, representantes de las empresas energéticas y los verticales de las administraciones regionales sobre las posibles opciones para la situación del sector energético. Consideramos cada escenario en detalle y preparamos las acciones apropiadas. No importa lo que quieran los terroristas, no importa lo que consigan. Debemos pasar este invierno y ser aún más fuertes en primavera que ahora. Estar aún más preparados que ahora para liberar todo nuestro territorio. Todos los meses tenemos que fijar objetivos difíciles y cumplirlos para ser aún más fuertes. Gloria a todos los que luchan y trabajan por nuestra victoria. Gracias a todos los que ayudan. Gloria a Ucrania.